Tener esta conferencia para tratar un tema de gran importancia para la vida pública de México, porque se demuestra que mediante el diálogo puede llegarse a acuerdos favorables para nuestra nación. Como sabemos, había diferencias, había discrepancias, incluso se estaba a punto de acudir a tribunales internacionales por los contratos que se suscribieron en la construcción de gasoductos. Hubo una controversia desde el inicio de nuestra administración sobre los costos para la nación de este servicio de transporte de gas. Se logró por fin un acuerdo. Quiero señalar o subrayar que esto fue posible por la voluntad, la disposición al diálogo de los empresarios, porque legalmente ya se habían firmado los contratos, ya se habían acordado condiciones que nosotros consideramos dañinas para la hacienda pública y por eso se acudió a los dueños de las empresas para que, haciendo a un lado los compromisos legales, se llegara a un acuerdo en beneficio de todos. Esto permitió que anoche se terminara un acuerdo que yo considero muy importante, benéfico para la nación, porque va a significar un ahorro para la hacienda pública de alrededor de cuatro mil quinientos millones de dólares en términos generales. Si se toma en cuenta lo que ya se había acordado, estamos hablando de una disminución en favor de la Comisión Federal de Electricidad de alrededor de cuatro mil quinientos millones de dólares. Fue muy importante el que haya acertado participar en este acuerdo desde el inicio el Grupo Carso de hacer el reconocimiento aquí a Carlos Slim, que fue el primero en llegar al acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Esto marcó la pauta para lograr los acuerdos posteriores. Pero así actuaron todas las empresas con mucha responsabilidad. Fue también muy destacada la intermediación de los dirigentes del sector empresarial de nuestro país. le agradezco mucho a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por sus buenos oficios. Lo mismo a Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. y de nuevo mi agradecimiento profundo a las empresas que nos ayudaron para tener este acuerdo. Muchas gracias a los directivos hombres y mujeres que dirigen las empresas que construyeron estos gasoductos. Termino antes de darle la palabra a Liceo Bartlett diciéndoles que con este acuerdo como un asunto adicional pero muy importante se garantiza el abasto de gas para la industria eléctrica para que no tengamos apagones en muchos años y para el fomento de la industria nacional. Vamos a tener gas suficiente en México.